Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pasen. 1582, el sol no se ponía en nuestro interior, me gusta mucho esa frase, con los austrias y con los borbones, perdimos nuestras posesiones. Esto tiene que cambiar, nuestros nietos se merecen, que la historia se repita varias veces. Mira cómo gana la selección, España está aplastando a Yugoslavia. Cambia por 20 puntos arriba, cambia el rumbo de la evasión, de Cuba van directos a Canarias y ya no van a Florida. Los macronas están de vacas blancas, ha vencido la tortilla de patatas. En Las Vegas no hay playa, solo se juega tranquillo y la moda es rojo y amarillo. Seremos de nuevo un imperio. 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 Seremos de nuevo un imperio.